El próximo jueves la asamblea francesa votará si prohíben también los toros allí. Son dos de los temas que abordaremos después de repasar los circulares más destacados del día con Luis Valles. Buenas noches, José Pimón, con una última hora porque el accidente también en la P7 a la altura de Marturell está causando desde esta mañana un caos en la situación del tráfico tremendo, con varios kilómetros de retención que aún continúan a esta hora. DGT, en la viviencia, buenas noches. ¿Qué tal Luis? Muy buenas noches. Efectivamente son 15 kilómetros de retenciones que tenemos en Barcelona. ¡No, gilipollas haciendo carrera de noche!